Pues mira, este año la principal novedad es que el planteamiento no es tan de moda como de revista de moda clásica, sino que tiene un punto más publicitario, más espontáneo, menos posado, más mostrar la vida tal como es. Entonces vamos a contar la historia de dos italianos, una pareja de italianos, que llega desde Italia a Gran Canaria y en Gran Canaria conoces a cuatro chicos de aquí, que les hacen de anfitriones durante unos días y veremos diferentes escenas en diferentes localizaciones de las islas, pero siempre con ese tono cotidiano y espontáneo, no tan posado como fueron las ediciones anteriores. Sí, el casting está presentado ya, acabamos de presentar a las caras de este año, pero de las seis que necesitábamos solo tenemos a cinco, porque la sexta lo que vamos a hacer para elegirla es convocar un concurso a través de redes sociales para elegir a una new face o un nuevo talento que pueda participar en el calendario. Sería la cuarta anfitriona canaria la que estaríamos buscando. En cuanto a escenarios, tenemos una localización en Tenerife, que la verdad que es estupenda, un descubrimiento que hemos hecho, el Charco de la Arena, es un sitio que asemeja un balneario antiguo de los años 50 o 60, que nos viene muy bien para el planteamiento de la Dolce Vita, que tiene siempre el calendario. Y luego aquí en Gran Canaria vamos a trabajar en el aeroclub, en el mítico aeroclub, en la plaza de Santa Ana y en una terraza de las canteras.